¿Qué onda? ¿Qué tal? Sean bienvenidos al análisis de la Peacekeeper. Y hace bastante tiempo que este fusil de asalto se ha dejado de ver en ranke. Más que nada por los diferentes balances y nuevas armas meta que hemos tenido a lo largo de las temporadas. Pero Activision la ha vuelto a poner frente a nosotros con esa maravillosa skin del pase de batalla. Y con esto yo no podía dejar pasar a la Peacekeeper sin antes analizarla. Y ya que la analicé déjame decirte que revienta tan rápido como una M13. Pero para esto hay que saber qué accesorios colocarle. Y el principal y el que note que más mal eligen es el cañón. Como podemos ver la Peacekeeper tiene diferentes cañones cada uno con muy buenos atributos. Pero en esta ocasión creo que los que más llaman la atención son dos. El cañón de fuerza operativa y el cañón de fuego rápido que por cierto es el peor que puedes elegir. Y ahora te explico por qué. Para empezar ambos cañones nos permiten aumentar la cadencia. Aunque lo que sí es verdad es que el cañón de fuego rápido se ve más jugoso. Porque supuestamente nos aumenta un 3% más de cadencia de lo que nos da el cañón de fuerza operativa. Pero eso no es verdad. Porque ya hice mis cálculos y la diferencia real es de solo la mitad. 1.6%. Así que en términos generales no hay un gran cambio o una gran ventaja al usar el cañón de fuego rápido. Pero bueno al final la cadencia es lo de menos. Ya que en donde el cañón de fuego rápido se convierte en una completa basura es en el daño y alcance. Y es que sí a pesar de que nos dice que nos aumenta el daño hasta en letras grandes. También dice que nos disminuye el alcance. Así que por esa razón los daños quedan de esta forma. De los 0 a los 8 metros hacemos 38 de daño a la cabeza. 34 de daño al pecho. Y 31 de daño en el resto del cuerpo. Ahora de los 9 a los 17 metros hacemos 35 de daño a la cabeza. 31 de daño al pecho. Y 29 de daño en el resto del cuerpo. Después de los 18 hasta los 28 metros su daño vuelve a disminuir a una escala muy grande. Y no suficiente con eso después de los 29 metros ese daño vuelve a bajar. En pocas palabras lo que hace ese cañón es básicamente convertir a la Peacekeeper en un completo subfusil. En donde sin problema llegaría a la MX-9 y te reventaría sin problema alguno. Porque tiene mucha más cadencia, mejores proporciones de daño, mejor alcance, mejor precisión, mejor retroceso, mejor movilidad. Es básicamente absurdo que usemos este cañón. Y por eso es que vine a recomendarte el cañón de fuerza operativa. Ya que aparte de que nos aumenta la cadencia y nos permite disparar 12.38 balas cada segundo. También nos aumenta el alcance de daño que nos permite darle demasiada batalla a la M13. Porque mira, para empezar como lo dije en mi video de la M13. Lo que destaca de ella en primer lugar es su gran alcance de daño. Ya que nos permite reventar con 5 municiones de los 0 hasta los 28 metros. Con un tiempo para matar bastante bueno de 0.333 segundos. Pero lo que podemos lograr hacer con la PIS Keeper es una maldita locura. Ya que cuando le equipas su cañón de fuerza operativa. Si tú disparas con solo 4 municiones al pecho o a la cabeza. Podrás reventar en 323 milésimas de segundo. Y no, eso no es lo que realmente asombra. Lo verdaderamente bueno es que tú puedes reventar con ese tiempo para matar de los 0 hasta los 42 metros de distancia. Con esto nos damos cuenta de que la PIS Keeper es una de las armas más infravaloradas. Aunque por una parte sí entiendo la razón por la cual no muchos la utilizan. Y son sus proporciones de daño. Con la M13 tú tienes la vida resuelta porque no importa si disparas al pecho o a las piernas. Tú reventarás en 0.333 segundos. Cosa que no sucede con la PIS Keeper. Ya que para que podamos reventar con su mejor tiempo para matar. Tenemos que disparar sí o sí al pecho o a la cabeza. O por muy poco tienes que acertar dos balas en el pecho y dos balas en el abdomen o en las piernas. Y pues está entre comillas dificultad. Pues así que las personas mejor la hagan a un lado y se vayan a lo fácil. Armas meta. Pero si una cosa tengo que decirte. La PIS Keeper en buenas manos, na. Es una total pesadilla. ¿Y sabes qué es lo mejor de la PIS Keeper? Sus accesorios. La mayoría de ellos te dan más de lo que te quitan. Permitiéndonos hacerla mucho mejor de lo que ya es. Así que si me lo permites te voy a dar su mejor configuración. Y pues bien. En primer lugar ya sabes que de ley debe llevar su cañón de fuerza operativa. Ahora como segundo accesorio va una de mis favoritas. La culata ágil. Esta culata es maravillosa. Porque la PIS Keeper ya de base trae una movilidad bastante buena. Y que nos aumente 40% de movilidad al apuntar con la mira. ¡Nah hombre! Vas volando por todo el fucking mapa. Ahora como tercer accesorio. Colócate el adhesivo de puñadura firme. Ya que nos aumenta 25% de velocidad al apuntar. Y también nos contrarresta 90% de estremecimiento por impacto. Te digo que los accesorios de la PIS Keeper son una locura. Y pues ya por último. Colócate el cargador doble. Para aumentar el número de balas y la velocidad de recarga. Y también equipate de la sección de acoples. La empuñadura vertical. Este último es de suma importancia. Ya que el retroceso horizontal tiene bastante presencia en la PIS Keeper. Y pues quieras o no. Es más difícil controlar movimientos horizontales que verticales. Así que desde mi punto de vista. Esta puñadura vertical también es fundamental. Y pues así quedaría nuestra configuración. Sácale captura. Y pues ya no queda nada más que probarla en ranke. Ok cracks. Pues ya estamos en la partida. Y nos tocó en este mapa. ¿Cómo se llama? Slums ¿no? La verdad es que no es de mis favoritos. Pero pues tampoco está tan mal. Y pues de momento no veo a alguien tryhard ¿eh? Bueno tampoco es para despreciarlos. Pero luego tocó contra jugadores competitivos. Y pues no bro. Me hacen pedazos. Y pues nada. Ala ese bro llevaba escopeta. ¿Qué dices bro? Yo ando ardiente ¿eh? Me terminan nukeando ¿no? No la verdad es que. Es que la PIS Keeper es una arma muy balanceada. Está muy buena ¿eh? Está muy buena. O sea si le das bastante batalla. A los que llevan este Holger. M13. Fusiles de asalto top. Ahí entra la PIS Keeper. Así que pues. Está fina ¿eh? A mí me gusta. Uy. Es que les digo que los respuestas están bien raros. Ahorita me tocó pues a mi favor. Pero luego me aparecen atrás. Puto. Pues como los mato si ni los veo. No ese bro está un beso ¿eh? Me sirve. Y uno por acá. Sí. En efecto. Uh la la bro. Es que nada. Revienta delicioso panas. Se puede. Se puede. Ah no bro. Me están quemando. Uy aturdí a alguien por acá. Yo ventí la granada y alá y se va. Y si le tocó a alguien me sirve. Lo bueno es que los panas andan finos ¿eh? Están capturando. Eso me ayuda bastante porque yo no estoy haciendo nada. Ey ayudo al pana. Se le van a reventar. A ver a ver. Aquí está uno. No amigo. Casi la riego ¿eh? No hermano. Ya nos quitaron ese punto. Pero hay que defender este. No bro. Empecé bien. Empecé bien. Pero no sé que me está pasando. Go go. Se puede. Se puede remontar. Se puede pana. Se puede. No bro. Ala. Que reventada le di a ese pana. Lo bueno es que me ayudó el escudito. No. El de la escopeta me anda reventando ¿eh? Anda fino ese pana. Pero bueno ahorita. Ay toda la cabeza bro. Hasta lo. Hasta lo mandé a dormir. No. Acá hay una cabecita. Me la ganaron. Estamos bien revueltos bro. Ala. Ese bro no tuvo tiempo ni para decirme hola. ¿Qué les digo? ¿Qué? No sé. Aparecen por todas partes bro. Mira me salió uno en la cara. A ver. Nice response bro. Nice response. Activision. Gracias por las easy kills. Pero no. Qué asco de response. Activision. Ala bro. Voy on fire ¿eh? Nah. Ya nada me detiene pana. Ya nada me detiene. Más que la persistencia yo creo. Come on. Come on. Let's go bro. Vamos. Eso. Ey. Pero se gana. Esto se gana. No. No puedo despedir una partida. Perdiéndola. Lo dice el que lleva a uno de captura. Grande. Groban. Ala. ¿Qué dices? Nah. Es que también la persis pana. Ya no usen persis. Ya pasó lo del top. O sea. Pero es que ya no hay motivos para usar persis. ¿Por qué la siguen usando? Para fastidiar yo creo. Uy bro. Aquí hay alguien. Ala bro. Ya sé ahí. Medio alocado. Les voy a ayudar. Les voy a ayudar. No. Para nada. ¿Dónde te sentaste mi hermano? ¿No ves que traigo la peacekeeper? ¿No ves que vengo del free? Ostras bro. Ey. De la escopeta mis respetos. Me anda reventando. Delicioso. ¿Qué dices hermano? Ey bro. Lo tienes en la cara. ¿Por qué no lo matas? ¿Vieron eso? Ey. Métanse. Métanse. Se gana. Eh. No hermano. Ese bro está un beso. Yeah. Eh. Eh. Mat. Ala. Ya llegaron. Son 300 rubios. Nah. Ya sacaron hasta el vito hermano. ¿Algo más pana? Una arrecha más alta. ¿No quieres? Ah. Entraron al punto. No. Perdimos panas. Lo lamento. Les fallé. Ey. Pero no olviden que estamos probando la Peacekeeper. O sea. Yo les quería demostrar que está buena. Y ya vieron que está buena. Y nada. La verdad es que sí está buena. Está buena. A mí sí. A mí sí me gusta. O sea. Si me preguntan. Entre. Entre qué armas yo las pondría. Yo las. Yo la pondría entre las mejores armas. Y entre el meta. O sea. Es. La Peacekeeper es un arma muy buena. Y cuando nerféren a la Holger. Y nerféren a la MX9. Pff. El mundo va a explotar. Porque la Peacekeeper va a llegar. Quedé bien. Quedé bien. No. No. Quedé muy mal. Casi. Casi me deja negativo. Pero no sé por qué. Ah. Es que yo pensé fino. Pero. Pero después me empezaron a reventar. Nada. La regué. La regué. Pero. Pero. Panas. No. La verdad es que fue una buena partida. Así que. Ya. Ya se las voy a dejar. ¿Va? La verdad es que podría grabar otra partida. Y decirles. No. Pues. Es que está muy OP. Sacarme una nuca y todo eso. Pero. Pues. Mejor me saco una partida de chill. Y así ven. Pues. Sus puntos fuertes. Sus puntos malos. Mis banqueadas. Y. Y también mis momentos pros. Así que. Pues. Ahí se las dejo panas. Ya les dejé la clase. Si les gustó el video. Si les gustó el análisis. Déjenme ese gran me gusta. Y comenten algo. Acá abajo. En la caja de comentarios. Para que YouTube recomienda este video. Y no se queden en el olvido. ¿Vale? Y pues nada panas. Yo soy Aigroguan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.